¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RoboSix aquí en el canal sobre la nueva temporada que se avecina dentro de bastante, bastante poco a R6 de manera oficial. ¿Por qué? Porque como bien he comentado anteriormente, este domingo 21 de agosto tenemos la revelación de esta tercera temporada de este año 7. No sé por qué hago un 5 con las manos porque es la tercera temporada, tercera temporada de las cuales hay 4 en un año. Cada una dura 3 meses y hoy, amigos y amigas, han puesto este vídeo que no sé si cuenta como el teaser de la gente. Yo creo que no, la verdad. Es un vídeo que sinceramente no le veo mucho el sentido, que por supuesto hoy no me imaginaba que fuesen a publicar, pero sí, han publicado este vídeo que obviamente está relacionado con lo que es el nuevo personaje, el nuevo operador, que como digo, veremos el día 21 de agosto, el domingo, y que sinceramente lo que os digo, me ha pillado así bastante imprevisto. Estaba entrenando y la verdad que no me imaginaba que hoy ya tuviésemos el teaser de lo que puede ser a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque tiene algo relacionado, creo yo. Yo, a ver, os soy completamente sincero, ¿vale? Yo no he visto absolutamente nada sobre la temporada, ¿vale? De manera oficial, ojo con esto, ¿vale? De manera oficial, por parte de Ubisoft, no he visto hasta a día de hoy absolutamente nada. Entonces, no sé absolutamente nada. Lo que sí sé es que esto lo puedo relacionar con lo que vimos en el tráiler de hace unos días. De hecho, hace tres días. Este tráiler que pusieron, pues como digo, hace tres días, que estaban relacionados con esta temporada 3 y con la historia en general de Rainbow Six, ¿dónde salía este aparato de aquí? ¿Vale? Este aparato de aquí, cuando ponen el plano general, exactamente este, bueno, luego lo enseña mejor, este artefacto de aquí y este artefacto de aquí, obviamente, nunca antes lo habíamos visto. Y esto deja ver que perfectamente puede ser la habilidad del personaje. ¿A qué me refiero con esto? Perfectamente el nuevo personaje. Yo esto, sinceramente, no sé, a primera vista, me suena mucho como a un lanzapepos, a un lanzagranadas, sí, a un lanzagranadas, que, como digo, pues suelta una sustancia, que es esta, que, bueno, veremos a ver lo que hace. Y claro, y veo este vídeo, que me ponen una puta mosca. Quiero decir, me ponen una puta mosca, un puto insecto, con una batería, entre medias. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Coger, bueno, realmente ese símbolo, no sé a qué se refiere. Pero, lo de la mosca, lo del mosquito con la batería, la verdad que, sinceramente, lo relaciono muy bien a estas dos cosas que vimos hace tres días. ¿Por qué? Porque, obviamente, nunca antes habíamos visto estos dos artefactos en R6, eso es obvio, y esto, pues bueno, quiero decir, es minúsculo. Yo creo que esto, a ver, un objeto, un objeto no puede ser. Quiero decir, yo creo que en R6 no habrá nunca un operador que, literalmente, su habilidad sea tan pequeña como esta, que la tire y sea, yo que sé, un dron, lo que sea. A mí esto me parece algo súper minúsculo, y creo que esto está acompañado de algo. Y esto, yo, yo personalmente, lo relaciono con estos dos artefactos de aquí. Dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis. Como digo, realmente no sé si esto es el teaser de la gente, si es así. A lo que me refiero con teaser, ojo con esto, es el trailer del operador. Ya sabéis, que siempre antes de revelar la temporada, primero, por eso me sorprende lo que estamos viendo a día de hoy. Primero, antes de revelar la temporada, primero, lo que siempre suelen hacer primero, es anunciar el nombre de la temporada. Por un trailer, por un teaser, por una imagen, cualquier cosa. Luego, a eso le sigue, dos días posteriormente de ese, de esa publicación, con el nombre de la temporada, siempre suele venir el trailer de la gente. Eso, lo suelen poner dos días antes de, en este caso, que se revele la temporada. Porque, lo que vamos a ver el domingo, es la revelación. El domingo, no se podrá jugar a la nueva temporada, y no se podrá jugar con todo lo nuevo que veamos el domingo en R6. Esto quiero que lo tengáis claro. Por eso, creo que estéis atentos al canal. Realmente, este movimiento, por parte de Ubi, no lo entiendo. No sé a dónde quieren llegar con este vídeo. La verdad, supongo que es un plus más de la base que siempre suelen hacer, que es primero el nombre de la temporada, luego teaser de la gente, y luego revelación de la temporada. A lo mejor, entre medias, hay alguna que otra imagen que también eso lo han hecho anteriormente. Pero, sinceramente, que de primeras, el primer día de la semana, hoy lunes, día 15 de agosto, que me pongan un teaser que, obviamente, yo creo que esto está relacionado con el operador, porque nunca antes han hecho una publicación de una temporada que no sea ni del operador ni del nombre en sí de la temporada. Entonces, esto 100%, yo lo pongo con lo que es el operador. ¿Entendéis? Entonces, me sorprende que lo hayan hecho antes que anunciar el nombre de la temporada. ¿Por qué digo esto? Yo esta mañana he dicho por Twitter, he dicho por mis redes sociales de que este tipo de cosas lo iba a hablar con gente que nos lleva en RSS España para que presuntamente no pase esto. A mí me ha pillado entrenando. Quiero decir, a mí no me han avisado de esto y esto es súper importante porque son detalles, son cosas que hacen que, obviamente, haya más hype y haya cositas que, oye, pueden llamar bastante la atención. La verdad, ¿queréis que analicemos un poco el vídeo? Es que es un vídeo muy cortito, es un vídeo que no se escucha. ¿Escuchas ese sonido no puedes esconderte de lo que viene? La verdad, no tiene mucho más. Vemos un objeto, una mosca, un mosquito y una cosa que sé que es cierto que me acabo de fijar es que este personaje no sabemos todavía si es atacante o defensor está dentro del equipo de Cali, está dentro del equipo Nighthaven, ¿vale? Del cual vimos el trailer hace tres días y esto, se me acaba de ocurrir literalmente, y esto nos confirma que muy probablemente estas dos cosas de aquí sean la habilidad del personaje y esto efectivamente está relacionado con lo que son estas dos cosas de aquí. ¿Por qué? Porque este personaje ya nos confirman con esto de que está dentro del equipo de Cali. Así que sí, no son tontos, ya sabéis como es Ubisoft, lo conocemos de sobra, hay que fijarse en cada detalle y la verdad, esto realmente no sé lo que es, están dándole una vuelta como si fuese una habilidad tipo que tuviese mosquitos, moscas, yo la relaciono con eso y que realmente, pues bueno, aquí, por el tipo de símbolos, es tóxica, quiero decir, por el símbolo que hemos visto antes, por este símbolo que hemos visto aquí, creo que va a ser una habilidad que va a quitar vida, creo que va a ser una habilidad que va a hacer daño, en este caso, no sé si aliados también, no lo sé, no tengo ni idea, pero para enemigos yo creo que sí, porque aquí vemos los típicos símbolos, bueno, típicos símbolos, no los he visto en mi puta vida, pero bueno, se relacionan muchísimo como con los símbolos tóxicos y ese tipo de cosas, por el tema del símbolo que aquí también vemos abajo, no sé, me suena mucho a eso, así que quiero que abajo en los comentarios, amigos y amigas, me dejéis qué pensáis, qué opináis, qué creéis, qué es esto, qué pensáis, qué es este vídeo, este teaser tan cortito que han subido hoy sin ningún tipo de sentido, yo ya a partir de mañana sí que iba a hablar con esta gente que nos lleva de España, y les iba a pedir, por favor, que me tuviesen, pues eso, atento de cuándo se iban a hacer este tipo de publicaciones, porque obviamente quiero que las tengáis al instante aquí en el canal, así que esta semana ya os digo y os confirmo por cómo suelo hacer las cosas Ubisoft de que va a hacer más publicaciones de estas antes del día 21 que estaremos en directo, es decir, el domingo revelando en este caso la nueva temporada, esta temporada 3 de este año 7, así que chavales, se vienen cositas, se vienen cosas a R6, se vienen cosas al canal, todo el mundo atento, si te gusta el R6, suscríbete, activa la campanita, deja un like a este vídeo, deja tu opinión de lo que crees que es esto abajo en los comentarios, y nada, espero que os haya gustado muchísimo, y nos vemos en la próxima, lo siento por no publicarlo al instante, pero es que hoy me ha sorprendido muchísimo que publicasen algo sobre la nueva temporada, la verdad, mañana, como digo, ya intentaré que me tengan informado sobre este tipo de publicaciones, así que nada, un placer como siempre, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima, chao.